Hola chicas y chicos, bienvenido un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis cada domingo, cada semana, mil besitos. En el vídeo de hoy os traigo un super haul de la última, última rebaja ya de los chollazos, de lo que yo os decía que iba a ir a finales de la rebaja a encontrar chollazos. Y tengo una bolsa de H&M, una en el suelo de primar, que también he picado cosas de temporada ya de otoño, y esta pedazo de bolsa de Zara. Así que si no te quieres perder, también te tengo que enseñar algo de joyitas y unas cosillas de vuelta al cole que lo dejaré para el final. Pero si no te quieres perder este super haul de las rebajas más ansia viva, de estas tiendas, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas y chicos, resuelvo dudas antes de empezar el vídeo. El top es de Olivia Mark, que la enseñé en una nueva tienda online, que la enseñé en el último vídeo del domingo pasado. Así que si no lo has visto, te enseño unos conjuntazos increíbles. Te lo dejaré etiquetado por aquí o, si te sale y está en el canal, el vídeo anterior. Ahí lo podéis ver. Luego el labial llevo el 01 de los mates de Essen, que me encanta, es uno de mis más favoritos porque es que combina con todo. Y las joyitas, siempre también me preguntáis, son de Besica. Yo soy embajadora de la marca y os tengo que enseñar el último pedido que hice, que lo tengo aquí. Y ya me he puesto cosas, porque es que yo no puedo vivir. Me he pedido estos pendientes que son preciosos, son muy llamativos, pero es que a mí en verano me gusta el dorado, me gusta el blanco y me gusta ponerme cosas llamativas. Esta cadenita, que también es muy fina, es muy bonita, esta la pedí en un pedido anterior. Combina piedritas rosas con dorado, también es de Besica. Y este anillo, o sea el de casada, ¿no? O sea este no, este de brillantitos, que es precioso. También es de Besica, que lo he pedido en este último pedido. Os enseño más cosas. Besica es una marca de joyas españolas que hacen vio a todo el mundo. Y que también una cosa muy guay que tiene es que cuando tú haces tu pedido, puedes hacer una aportación social y un tanto por ciento del porcentaje de la compra sin tener gasto adicional para ti. Van directamente a esa asociación y colaboran de esta manera. Las joyas vienen en estas bolsitas de tela con la marca de Besica, que son preciosas. Y la caja que la tengo por aquí, os la enseño también para que veáis cómo es. Es así de cartoncito con las letras en dorado, que para un regalo también es precioso. Tienen cosas en su web divinas. Pero yo en esta ocasión, ¿qué he pedido? Pues me he pedido estos pendientitos en pequeño, porque en verano me gusta, verdad, que hay días en concreto que me gusta llevar pendientes grandes. Pero yo de diario, del día a día, pues para mi rutina diaria me pongo estos chiquitines. Ahí los podéis ver, estos combina el dorado con esta tira de perlitas en brillantitos en blanco, que me parecen divinos. Son muy, muy pequeñitos y me parecen muy monos. Me he pedido también estos, que me parecen también divinos. Bueno, todas las joyas yo las meto en agua, las meto en la... me baño en la piscina, llevo todo el verano bañándome en la piscina. Este no me lo he quitado en todo el verano, que me lo habéis visto en los vídeos. Piscinas, playas, cloro, sal, todo. Me he hecho mi colonia, todo. No se ponen feas, ¿vale? Es una... son joyas de muy buena calidad. Ahí la podéis ver. Este es doradito y lleva unos brillantitos, tres brillantitos incrustados. Súper preciosos. Son muy finos. Y la verdad es que esto es lo que yo me suelo poner en los diferentes agujeritos que tengo en la oreja. Pues me suelo rellenar con aritos de estos, de vesica. Incluso mis niñas llevan puestos estos aros, porque los de oro. Estoy cansada de que me pierdan pendientes de oro. Y les pongo estos. No les hacen daño en la oreja. Pesan muy poco, son del tamaño de ellas. Y mis niñas llevan estos pendientes puestos en la orejilla. De vesica también. Vale, os enseño. Me he pedido este colgante que me parece finísimo. Voy a enseñar dos colgantes que son divinos. Son muy finos. Lleva ese brillante en blanco. La cadena es doradita, muy fina. Y lleva ese colgante que me parece precioso. Creo que me lo voy a poner en breve. Y va a ser el colgante del otoño. Este me lo voy a poner en septiembre y no me lo voy a quitar hasta navidad. Me parece precioso, divino y así cortito que luce mucho. A mí me gusta también superponer mucho una cadena encima de otra. Que queda, me parece que queda muy bonito. Y el siguiente que os enseño, que también es precioso. La cadena es muy finita. Y lleva estos dos circulitos entrelazados. Que van como pegados, ¿vale? No se mueven. Van así. Que para mí es más cómodo porque tengo también de estos que van separados. Y luego nunca quedan así de bonitos cruzados. Y me lo pongo, para que lo veáis. Que me parece también divino. La cadena es super finita. Los materiales siempre suelen ser o plata con baño de oro o acero con baño también de oro, ¿vale? ¿Veis qué bonito es? Me parece precioso. Estos dos colgantes me han parecido divinos. En este pedido, esto es lo que he pedido yo. Y os voy a dejar los links en la cajita de información. Y me han dado un código de descuento que es FAMILIA, todo en mayúsculas, FAMILIA40. Y os hacen un 40% de descuento. Que se quedan las joyas. Súper, súper bien de precio. Por si algo de lo que os he enseñado os llama la atención, os gusta para un regalito, un cumple, un algo. Pues aquí vais a acertar seguro porque te lo pongas de diario. Yo es que, vamos, la prueba la tengo aquí. Piscina, playa, todo. Y el colgante está intacto. Intacto. 40% de descuento con mi código FAMILIA40, ¿vale? Vais a tener el código en la cajita de información, los links a las joyas que yo os he enseñado en la cajita de información y a la página web en general. Porque tienen cosas preciosísimas. Así que os invito a que le echéis un vistacillo. Que 40% de descuento no es un 10, ni un 15, es un 40, ¿vale? Y es sin pedido mínimo. O sea, que podéis utilizarlo en una cosa, si os ha gustado, un pendiente, cualquier cosa. Y ahora ya sí que sí, de lleno nos metemos con la rebaja. ¿Por dónde empiezo? La verdad es que he cogido muchas cosas también para mi niña. Pero bueno, he mezclado de todo para mí, para la niña, para las vacaciones, para la vuelta al cole, hay un poco de todo. No lo he organizado, voy a ir cogiendo bolsa y voy a ir sacando. Y lo que salga ha salido, ¿vale? En H&M le he cogido para Jimena, porque es la que se me queda más desnuda. Y ya pensando en la vuelta al cole, un par de tres vaqueros. Son tres leggings vaqueros. Le han quedado estupendamente bien. De normal vienen los tres juntos. O sea, son los tres colores de vaquero. El vaquero intermedio, este más clarito, que me parece muy mono para el verano. Y el más oscuro, que me parece también muy fino de vestir. Estos tres venían en un par, venían en una percha. Yo ya le cojo a la niña, la talla 8 o 9 años, que son 134 centímetros. Y de 30 euros, que costaban 29,99, se quedaban en 14,99. Es decir, de normal su precio. El par de tres, que es indivisible, o sea, lo tienes que llevar los tres. A 10 euros el pantalón, pues ahora salían a 5 euros el pantalón. Le quedan que ni pintado. De cinturilla lleva goma, que se adapta muy bien. Y no son excesivamente gruesos, que luego están incómodos. Son suavitos y le quedan bien de largo. Que yo, mi niña, el problema es la largura. Que le quedan todos rabicortos. O sea, para que le quede bien de cintura, pues le quedan cortísimos. Entonces le tengo que pillar la talla 8 o 9 años. Esto le ha quedado bien de todos lados. No le tengo que tocar de nada. Os lo recomiendo para las que tengáis niñas grandes. Como mi niña acaba de cumplir 6 años. Pero es que le estoy comprando talla 9 años. Porque está súper alta. Entonces, todo le queda rabicorto. Pues en H&M los pantalones vienen muy bien de talla, de cintura, respecto a la largura. Muy bien. Si tenéis las niñas como yo, en plan así, que os pasa eso. Que sepáis que ahí sí. Bueno, mi avión es comprimar. Y dejo Zara para lo último. En Primana. Os voy a enseñar primero... Diréis, ¿dónde están ahora las rebajas? Os voy a enseñar porque es que he picado con esta novedad que me parece divina. Divina para el otoño. Os lo enseño ya porque iba a hacer un vídeo con decoración de otoño. Que también piqué y compré decoración de otoño. Que es el siguiente vídeo que vais a ver. Tour por la tienda de Primana de decoración de otoño. Pero piqué de complemento este bolso. Es que me parece divino. Y por el precio que tiene, cogerlo. Porque esto le va a sacar un uso en otoño, invierno. Espectacular. Además, con unos botines que me compré, que es justo el mismo tono, los flecos se van a llevar muchísimo. Y me parece el bolso ideal. Tiene un precio, nada más ni nada menos, sobre todo nada menos, de 11 euros. 11 euros. No sé si lo podéis ver, no lo podéis ver. 11 euros. La calidad es muy buena. Me gusta porque la parte que pega a los vaqueros, que luego se suele... A mí se me suelen desteñir. Pues es como piel. Que será polipiel. Pero vamos, que con una toallita lo lavas. Y la parte de aquí, que es la que se ve bonita, es como de antes. Entonces, no tiene el problema ese de que se destiña el bolso con los vaqueros, con el roce de la ropa. Ni que se estropee, ni que se rompa. Esta es la parte bonita que lleva ese bordadito haciendo ese dibujo. Y luego se abre así. Y por dentro lleva su cremallerita y sus compartimentos. Me parece el bolso ideal para el otoño. Os lo enseño porque por 11 euros esto va a volar. Lo sé que va a volar porque es que ya se lo estaban llevando a puñado y acababan de ponerlos. Vale. No sé si os acordaréis que yo compré a principio de verano, que esto se agotó, se agotó, voló. De hecho, recién puesto a mí me costó trabajo encontrarlo en tiendas. Este pack de dos neceseres, que uno viene dentro de otro, como de neopreno, con el pareo. Que este se viene conmigo ahora para vacaciones de... Que cuando veáis este vídeo yo ya he vuelto de vacaciones. Pero me lo voy a llevar a la semana de vacaciones. Esto es un pareo precioso. El pañuelo pareciera seda. Y el bolsito. Y me quedé con todas las ganas de combinarlo con las chanclas. Y en su momento no las encontré. Pues señores, las he encontrado en rebajas. En rebajas. De 11 euros a 6. Ahí lo podéis ver. Son estas chanclas que en las suelas duras te las puedes poner tanto para salir normal como para la playa. Tienes estas correas que son súper cómodas. Las sandalias son súper comoditas. Súper comoditas. Van aquí agarradas con goma al talón. Y toda la pierna con la cinta. Y esto con tu bañador. Tu pareo. Y tu bolso. Pues era la combinación que me faltaba. Y la chancla no la encontré en su momento. Y ahora ya tengo mi conjunto entero que se viene conmigo a las vacaciones. Que por Instagram ya habréis visto alguna foto. Que si no me seguís os lo dejo por aquí el Instagram. Porque por allí habéis visto la vacación en directo. Lo habréis visto todo. Os hago stories de diario. Y bueno, pues aquí vamos de semana en semana. Pero por allí sí. Golismeamos más. En fin. Que me quede con todas las ganas en su momento. Y que ahora ya sí se han venido conmigo. Las sandalias. Ya tengo el pack completo. Que me lo habré llevado a la playa. Y habré sido yo feliz. Más cosas que me hacían falta. Que estos son chuminas. Pero es que me hacían mucha falta. Era un gorro de ducha. Lo mismo. Para llevarme a la vacación. Y para tenerlo en la casa. Salen 2,50. Y yo había muchos estampados. Pero me cogí este. Por dentro va forrado de tela. Y por fuera es plastificado. Para por ejemplo hoy que me lavo el pelo. Pues cuando me vaya a duchar. Que en verano me ducho. Tres veces al día por lo menos. Para refrescarme. Para que no se me moje el pelillo. Vale. Luego me cogí este cinturón. Que me encantó. De cara también a otoño. Costaba. Tenía un precio. Bueno. Cogí la talla M. Tenía un precio de 5 euros. Y me gustó mucho por el cierre. La hebilla tan bonita. Un color chocolate. O sea. Marrón cuero. Marrón cuero normal. Esto es que le tengo que quitar ahora eso. Porque no se aprecia lo bonito. Del cinturón con la etiqueta. Pero bueno. Que sepáis que es preciosísimo. Y que queda muy mono. Con una camisa blanca. Con un vaquero. Con tus botines. Esto queda bien. Con todo. Luego le cogí a mi sobrino. Que lo tengo que ver. Para dárselo. Le quise coger este pantaloncillo. Que de 9 euros. Ahí lo podéis ver. Me costó 5. Estaba en vaquero oscuro. En vaquero claro. Y en varios. En tres tonos de vaquero. Yo le cogí este en oscuro. Porque me pareció más fino. Más bonito de vestir con una camisa. El pantalón tiene gomilla. Los cordones son ajustables. Es que es el problema que tiene en la cinturilla. Que la tiene muy chica. Lo mismo. Se le puede ajustar. Y luego el vaquero es muy. De tela muy. Que no parece vaquero. O sea. Es estilo vaquero. Pero la tela es como de estándar. Porque el vaquero tampoco lo soporta. Ni en verano con la cala. Así que lo tengo que a ver. Es para dárselo. Porque lo vi. Me gustó mucho. Y se lo cogí. Para mi sobre. Y por último. De primar. Que ya tiro la bolsa por ahí abajo. Me cogí esta botella de agua. En tono lila. Que me parece preciosa. Estoy bebiendo ahora muchísima agua en verano. Pero ¿qué pasa? Dice que el calor. Si le echas café caliente. O algo caliente. Dura 12 horas. Y si lo echas refrigerado. Te dura 24 horas frías. Trae medio litro. Pues para rellenarla. Varias veces al día. Es metálica. Es metálica. Y yo por aquí. Por el agujerito. Le meto los hielos que compré. Específicos para botellas. Que los tengo en el congelador. Pues le meto su par de hielos. Que son. Pues una tira de hielo. Como un lápiz de hielo. Gruesito. Que cabe por aquí. Pero es una tira. Entonces va por ahí flotando. Le echas tu agua fresquita. Y esto te lo lleva en el bolso. O en la calle. Que hace unas caloras increíbles. Y bebes más agua. Lo tengo con la etiqueta. Lo voy a fregar ya. Porque me estaba llevando otra botella. Pero se calienta corriendo. Y el hielo se derrite súper rápido. Pero en esta que es de neverita. No. Y así me obligo a beber agua. Mañana que voy a la playa. Me la voy a llevar también. Y me obligo a beber agua. Y encima está fresquita. 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 Y ahora ya. Terminando con primar. Me meto con Zara. Que Zara tengo. Ah. Pero aquí tengo cosas también de extradivario. Elena. Que no te acordabas. Que la bolsa de extradivario. Yo no sé si es que se la di a mi hermana. Porque ese día iba con ella a la rebaja. Bueno. Me pillé este vestidazo de cara a otoño. Que no me digáis. Que no va a quedar lindo. En este verde botella. Si lo veis en extradivario. Que había miles. Cogéroslo. Porque queda. Queda que ni pinta. Oh precioso. Perdóname. No me lo voy a probar. Ya me lo veréis en otoño. Cuando haga los vídeos de las decoraciones. Etcétera. Pero no me lo voy a probar. Porque es que estamos a 45 grados. De 26 euros a 5,99. Sí. Estas eran las rebajas que yo quería. Que yo estaba esperando. La verdad es que quedaban ya cuatro cosas. Pero lo que coges. Lo que encuentras. Encuentras chollazos. Queda espectacular puesto. Yo me he cogido la talla S. Porque me gusta que me quede ajustadito. Es largo midi. Este verde militar tan precioso. Cuello en V. Y trae una rajita. Una rajota. En la pierna. En una de las piernas. Que te llega como hacia el muslo. Queda precioso. Queda sexy. Queda súper súper bonito. Yo un vestido ajustado. De punto. Manga larga. Pero que enseñe. Es pierna. No me parece una cosa más espectacular y más bonita. No me digáis con mis botinas que tengo de extradivarios también. Que me los cogí en la rebaja de invierno. Y con mi bolso. Outfit de otoño. Por 5,99. Es que. Y 11 euros el bolso. Es que me parece espectacular. El bolso de verdad. En primar. Ya os estoy avisando. Quien avisa no he traído. Y el vestido 5,99. Ya. Última rebaja. Última. Pero había miles. Había muchísimos. De este había muchísimos. A 5,99. No digo nada y lo digo todo. Avisad que dais. Como buena mira. Avisad que dais. A ver. Que más cogí por aquí. Esto que es. Talla 38 de extradivarios también. Mis vaqueros favoritísimos. Que sientan. Como un guante. Los skinny super guay. Ahí os lo enseño. Para que veáis. El modelo que es. Esto estaba también de nueva colección. A 20 euros. 19,99. Pero yo me pillé esto. ¿Por qué? Porque era color más clarito. En la zona de rebaja. De 20 a 9,99. Me los quería coger más oscuros para el invierno. Que de hecho. Iré y me compraré nueva temporada. Ahora para el otoño. Los oscuros. Pero es que dije. Elena. Llévate estos. Que este color. Para el verano. Queda muy bonito. Para el verano. No miento. Porque yo en verano. Me niego a ponerme pantalón largo. Ni vaquero. Mucho menos. Vamos. Ni de noche. Ni de día. Ni en el pueblo. Ni en ningún lado. Pero de cara ahora ya. A septiembre. Que todavía. Te pones mangas cortas. Camisas de colores. El vaquero claro. Sigue quedando muy bonito. Porque aquí. Donde yo vivo. En Andalucía. Temperaturas de 30. 35. 34. 38. Tenemos. Hasta casi noviembre. Aquí estamos en Halloween. En manga corta. Con eso lo digo todo. Entonces. Todavía me queda. Septiembre. Octubre. Largo. De dos meses buenos. De ponerme cosas. Todavía. Veraniega. Que por la noche. Ya te quieres poner más de otoño. Pues te pones tu vestido de lana. Con tu bolso de flecos. Pero que hace buena temperatura. Y te puede. Puedes jugar. Aquí en Andalucía. En septiembre. Octubre. Y eso. Es que puedes jugar con la ropa. Porque. Hace temperatura buena. Y ahora ya me voy a meter de lleno. Lo voy a sacar todo. Porque. Y coquí. ¡Uh! Uy, uy, uy. La que estoy liando. La que estoy liando. Ya lo que os voy a enseñar. Es para las niñas. Y luego os voy a enseñar unas cosas para el cole. Ya de plan como de la vuelta al cole. O lo he dividido así. Por las que no tengáis niñas y no interese. O queréis seguir chumineando y chorreteando aquí conmigo. Pues que os quedéis ya el resto del vídeo. O ya hayáis visto las cosas de adultos. Digámoslo así. Me fui a Zara. A la zona de niños. Iba a coger cosas para mí. No vi nada de la rebaja. O sea. Me probé como 8 o 9 vestidos. Que todos me quedaban horribles. Por eso habían quedado ahí. Porque tenían una hechura muy fea. Que quedaban muy feos puestos. Total. Que para mí. No cogí nada. Pero me metí en la zona de niñas. Y dije. Ay pa' mi Jimena. Porque las chicas que tienen mucha ropa. Pero mi grande está creciendo. En verano no sé qué pasa. Que pegan un estirón y crecen mucho. Y de cara al otoño le quería coger cosillas. Me llevé un bolsón de ropa. O sea. Todo lo que estáis viendo aquí. Zapatos incluidos. Por 50 euros clavados. Es que os lo digo. Os lo digo. 51 euros para ser más exactos. Con 0,02 céntimos. 51,02 céntimos. Y le he comprado a la niña de todo. Bueno. Le he cogido. Talla 140 centímetros. 10 años. Es que es alucinante. Tiene 6. Pero es que está muy grande. Le he cogido esta camisa. Que me parece preciosa. El tejido es muy bonito. No se arruga mucho. Luego me arrepentiré del blanco. Pero es que van tan bonitas. Y tan guapas vestidas así. Si se manchan. Por luego habrá que frotar. Ya hasta que vamos a hacer. Cuello redondo. Lleva su botoncito ahí. Para cerrar por detrás. Lleva goma. Que se le ajusta muy bien. Y la parte de adelante. Hace como una sobreposición de camisa. Que queda preciosa. La manga abullonadita. Y es manga tres cuartos. Perfecto a lo que estoy hablando. Para. Ahora noches de. Que esto me lo voy a llevar a la playa. Noches de playa. Que hace Fresquibiri. Para septiembre. Octubre. Y hasta noviembre. Porque esto se le puede poner. Perfectamente. ¿Vale? Le he cogido esta. Que esto tenía un precio de. Antes. Valía 18 euros. Y estaba a 5,99. Creo que todo lo que vais a ver. Costaba 5,99. 5, 5, 5, 5. Pues hice 50 euros. Así clavado. Luego le cogí estos pantalones. Lo mismo talla. 9 años. Le han quedado perfectos. De 20 euros. Lo rebajaron la primera vez. A 7,99. Y de final. Que yo me lo llevé. A 5,99. Le quedan espectaculares. Espectaculares. No hay que tocarle de nada. Bien de largo. Colos claritos. Esto si es vaquero vaquero. Este no es leggy. Es vaquero vaquero. Este se lo cogí para. Le hice como conjunto. Se lo cogí para el vaquerito. Este blanco. O sea. El vaquero clarito. Para la camisa blanca. Que creo que le va muy bien. Además ya se lo he probado todo. Le queda como un guante. Muy guapa. Va muy guapa. Luego le cogí este pantalón. Que le ha quedado bastante largo. Que le voy a coger el bajo. Que de hecho ya le tengo ahí pillado. La medida. De 23 euros. A 8 euros. Y a mí me costó 5,99. La última rebaja. Y es un pantalón. Es. ¿Cómo se llama esto? 9 años. Los fit. Son de estos que quedan. Muy anchos de pierna. De arriba. Es ajustadito. Es chiquitito. De la cintura al culete. Es chiquitito. Pero luego son. Van anchando. 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 Y son bastante anchos. Esto le quedaba largo. Le tengo ya cogido ahí el alfiler. Para coserle los bajos. Y este se lo cogí. En combinación con esta blusa. Que es la misma. Que la blanca. Pero en rayita. Y le queda tan bonita. Que se la cogí en los dos colores. Le digo mira esta. Combinada con el pantalón blanco. También le hace un conjunto. Pijísimo. Finísimo. Y va a la niña guapísima. Pero guapísima. Que también luego me arrepentiré. Cuando le vea el culo negro. De sentarse por los suelos. Pues también. Pero. Se lo quise coger. Luego. Con el tema. De. El tema. Barbie. 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 Que no hemos ido a ver la película. La verdad. Porque con la cosa de que dicen. Que es muy mala. Que la película es muy mala. Pues. Como que se nos quitan las ganas de ahí. No sé si vamos a ir a ver. El elemento ese de los muñequitos de colores. Que no sé cómo se llama. Que está ahora en el cine. Pero la de Barbie. Pues queríamos. Pero bueno. La fiebre Barbie la tenemos ahí. Y le he cogido este vestido. Que me parece. Precioso. Es rosa. Chicle Barbie. Lo mismo. Talla 8 años. Y. 5,99. ¿Vale? Este no lo puedo enseñar. Porque tiene la etiqueta corta. Es precioso. Es de lino. Es fresquito. Lleva su forro. Y la parte de la espalda. Mirad que bonita. Es con esa goma. Ese fruncillo. Y en la parte de abajo. Lleva el volante. Pues. A mi grande. Le cogí el vestido. Y a la chica. Y en la zona de bebé. De la misma. El mismo rosa. De 22,90. A 5,99. Este no puedo decir. El antes y el después. Porque no tiene. Tiene la etiqueta cortada. Sería de un regalo o algo. Y tenía la etiqueta cortada. Pero a la chica. Le cogí. Esta blusa. Que me parece. Monísima. La talla. 3, 4 años. Su talla. Y es anudada ahí. Con unos shorts blancos. Que tiene. Y pone a las dos iguales. De rosa Barbie. Rosa Barbie. Por vestirla así. Conjuntada. Pues lo tuve que coger. A 5,99 cada cosa. Y digo. Mira. La chica tiene ropa para las cosas. Pero digo. Para llevarla así. Con exactamente el mismo rosa. Lo cojo. Y ya. Veremos la película. O no la veremos. Pero. Rosa Barbie. Y rosa chicle. Siempre le gusta. Además. A ellas le gusta mucho el rosa. Le cogí también. Estos zapatos. Que valían 23 euros. Luego se quedaron en 12,99. Y a mí me costaron 6,99. Son unas manoletinas. O merceditas. No sé cómo las llamáis vosotras. Y son finísimas. Y son preciosas. Son como de bailarina. La suela es bastante buena. Son. Pues no sé si es piel. Pero parece piel. Vamos. Y no sé. Es que como tiene tantas etiquetas. De tantas pegatinas. Vamos a ver si lo podemos ver. Lo despegamos. No. Y tiene más etiquetas. Y más etiquetas. Pues justo donde pone. Si es piel o no es piel. No puedo verlo. Pero bueno. Yo juraría que es piel. Por lo menos la plantilla es piel seguro. Y por fuera. Parece también. Porque es muy blandito. Y no se ve nada plasticoso. Luego lleva. Todas esas brillantitos. Y le queda espectacular. Le quedan súper súper bonitas. Pues también por 6 euros. Ya se las pillé. Que esto para todo el otoño. Para salir arreglada. Para verano. Para verano tiene más sandalias. Pero que sirve también. Que no son nada calurosas. Y para terminar. Le pillé esta sudadera. Ya de cara también al otoño. Que es preciosa. Lleva aquí como una flor de tela. Y luego de tela de camisa. Y luego la sudadera blanca. Lo mismo. ¿Luego me arrepentiré del blanco? Sí. Pero lo guapa que va la niña recién salida de la casa. Que le durará 5 minutos. Está bien. Pero que me encantó la sudadera. Y tenía un precio de 18 euros. Luego se quedó en 8. Y a mí me costó 5,99. Total. Que le llene el armario a la niña. De ropa ya de cara más. A el otoño. A la vuelta al cole. Por 50 euros. Y no me pude resistir. Se lo cogí todo. Y ya está. Y la ropa de Zara. Es que sienta fenomenal. Y queda como un guante. Cae como un guante. Entonces le cogí eso. Más cosas. Ahora le tengo que agradecer. A una seguidora. Que se puso en contacto conmigo. Me dijo. Mira. ¿Quieres que te mande unas cosillas? Que tengo una empresa. Su empresa primero. Agradecerle mil a Noelia. Porque es seguidora. Y es un encanto de niña. Su empresa se llama Vilpia 3D. Hacen cosas personalizadas. Para la vuelta al cole. Ahora os voy a enseñar lo que le mando a mis niñas. Que desde aquí le doy la infinita gracia. Y le doy toda la visibilidad que pueda darle. Su logo este. Vilpia 3D. Y os voy a dejar su whatsapp. Y su instagram. Por aquí. Etiquetado abajo. Para que le echéis un vistacillo. Muchas gracias Noelia. Porque tu carta me llegó al corazón. Y las cosas. Las niñas como locas. Bueno. Yo que sé. Yo que sé. Porque se ha vuelto loca. Se volvió loca. Mandándonos cosas. O enseño. Esto ya lo tienen estrenado. Por eso lo tienen fuera del cacharrito. Pero le mando a cada una. Esto está. A cada una le mando. Está doble. Hay dos platos de cada. Le mando a cada una su cubierto de frozen. Porque como no sigue. Y sabe que están las niñas locas con la frozen. Pues le mando su cubierto a cada una. Ya no quieren comer en otro lado. Que su plato. Su sopa aquí. Su plato aquí. Y su vaso de frozen. Y no la saques de ahí. Porque solo quieren lo de frozen. Luego me mandó personalizado. Que no me puede gustar más. Cuando grabo los vídeos. Voy a tener aquí mi té calentito. Ahora en otoño. O mi agua fresquita. Elena García. Con el logo del canal. Con la cabecera del canal impresa. Y este era de. Justo del día de la madre. Que también personalizan con fotos. Mirad que bonito el mensaje. Bueno. Tendrán de varios modelos. Pero que todo personalizado. Ahí podéis ver. Pero a mí me encantó. Que lo ha personalizado con el canal. Le mandó otra al papá. Que la tengo por aquí. Que no se rompa. De papá bombonazo. Mirad que graciosa. La foto con las dos niñas. Papá bombonazo. La foto de la familia. Precioso. Y ahí pone. Que pone. El mejor papá del mundo. También personalizable. Para que cuando se beba el café. Y termine. Pues lo recuerde. Me parece precioso. Para cualquier regalo. Lo podéis personalizar como queráis. En Vilpia. En Instagram la podéis seguir también. Y luego les mandó. Estas dos mochilas. Que me parecen preciosas. Para ahora. Para la vuelta al cole. Una se la mandó a Jimena y a Adriana. Adriana ya ha dicho que la de la frozen paella. La pobre. La grande. Pobre ha dicho bollazo. Pues yo me quedo con la de la mini. Que también es preciosísima. Acolchadita. Son súper de buena calidad. Todo. Tienen aquí fuera para la botella de agua. Que eso me parece muy importante. Que no mojen los libros. Tienen varias departamentos. Varias cremalleras. Y bueno. Que deciros. Que me ha hecho todo el apaño. Porque la cuesta de septiembre. Yo no sé si es peor la de enero. La de septiembre. Y bueno. Le ha mandado la fiambrera de frozen. Para echar el sándwich del bocata. Le ha mandado el estuche compañero. A la mochila. Y le ha mandado también. La bolsita. Para echarle lo que es la merienda. ¿Vale? Se lo ha mandado todo. Pues eso. Para una. Y para la otra. Igual. Pero de frozen. La mochila. Igual. Con muchos departamentos. Para su botella afuera. Las mochilas son preciosas. Y ahí está. En esta ocasión. Pues su estuche de frozen. Compañero. La bolsita también. Para la merienda. Y el tapet. Para el bocata. Así que bueno. Ahí ya están. Encantados. Pegaron chillíos. En un blog. Creo que lo habréis visto. Y sus dos mochilas. De la vuelta al cole. Así que desde aquí. Te mando mil gracias. Noelia. Por hacerme llegar. Pues tus cosillas. De lo que tú. De tu tienda. Que a mí. Las mujeres emprendedoras. Para darle visibilidad. Lo que necesitéis. De verdad. En lo que yo pueda ayudar. Pues os voy a ayudar. Siempre. 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 Porque yo sé lo que es emprender. Sé lo que es conciliar. Sé lo que es ser madre. Ama de casa. Intentad traer un sueldo a tu casa. Y sé. Pues eso. Mama. 24 horas al día. Y a veces es muy complicado. Así que si yo os puedo ayudar. Lo que sea. Os voy a ayudar siempre. Lo dicho. Y que nada chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que creo que es el último vídeo de agosto. Por fin. Que se vayan ya las calores extremas. Y el verano. Yo habré venido ya de vacaciones. Con las pilas recargadas. Y bueno. Y que ya nos vemos en el siguiente vídeo. Ya con el otoño. Con las cosas ya desde la nueva temporada. Con muchas ganas. Con mucha energía. Si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas al botoncito de por aquí abajo. Que pone suscribirse. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un próximo domingo. Y un besazo enorme. Y que ya está. Que nos vemos por aquí. Un besito. Chao. 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 Gracias por ver el video.